Y va a ser del 4M4C123G Launchpad, tenemos la elección 8 correspondiente a la UART 0 y 1, pero con el manejo de interrupciones. Bueno, vamos a accesar al proyecto de LAB12, el main.c, observamos que todo el programa cuenta con la UART 0, la sección de configuración. Bien, vemos que en el WAI existe el código porque no estamos manejando interrupciones. Bueno, esto recordando lo que habíamos hecho en el video anterior, donde tenía esta condición del manejo del status de la UART, donde transmite, si verificamos el status, si hay un dato proveniente del puerto, es decir, cuando leemos un dato, entonces el WAI envía un dato por la UART 0 obtenido de la UART 0 también, del buffer de la entrada. Pero en este programa no se manejan interrupciones, entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, vamos a hacer una copia de la configuración de esa sección del main y vamos a dejar esto en comentarios, no va a existir, el procesador no va a hacer nada y posiblemente va a ir al proceso de interrupción. Bueno, lo que vamos a hacer primeramente para hacerlo más ágil es copiar el proyecto, vamos a hacer un copy page y le vamos a poner un nombre relacionado con la UART 0 y 1 de la interrupción. Bueno, bueno, UART 0 y 1, aquí está, bueno, abrimos el main.c y vamos, para hacerlo también un poco ágil, vamos a observar que en el main 2.txt que aparece aquí, le vamos a dar este doble clic, que es el que maneja el ejemplo de interrupciones, donde ustedes observan aquí lo que hemos comentado, pues este WAI no hace absolutamente nada, actúa nada más por el método de interrupción, que lo único que se hace es agregar en la configuración tres líneas en la configuración y más el método de interrupción. Pero, bueno, vamos a seleccionar todo el main 2, le damos un control A a todo el código de este main 2.txt, recordando que esto lo vamos a sustituir en el main.c, le damos control A de todo este y le damos control B, que sustituimos y ya tenemos todo el archivo del main 2.txt. Ahora lo que vamos a hacer es compilar, obviamente es probable que no me marque ningún error, no obstante, no funcionaría ese trabajo nada más así, sino recuerden que tenemos que agregar la interrupción. Aquí, todo lo único que se hace es agregar todo ese método, esa variable del nombre del vector de interrupción, el método, hay que abrir en el archivo, setup, este, ¿no? Le vamos a cambiar aquí a, en vez de guard, como vamos a mover también a la guard 1 posteriormente, voy a permitir modificar eso, ponerle un 0, a la guard 0, este, int handler, ¿no? Entonces, esa la vamos a copiar y vamos a agregarlo como en el timer 0, que también se utilizó el vector de interrupción, recordando que explicamos ahí un poquito con relación a ese archivo, el setup.c, que se encuentran todos los vectores de interrupción. Pero ahora vamos a trabajar no con el timer 0, sino con la guard 0. Aquí lo que nosotros hacemos, bueno, es simplemente declarar el nombre del método que va a corresponder al nuevo vector de interrupción de la guard 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nada más lo declaramos, copiamos el nombre que ahora va a estar pegada en el vector de interrupción correspondiente a esta guard 0. En nuestro lado derecho tenemos aquí los comentarios que cada línea corresponde a un vector de interrupción de diferentes periféricos. Aquí tenemos que buscar la guard 0, aquí está. Entonces, en esa línea de la guard 0 vamos a copiar, a pegar, perdón, lo que nosotros habíamos copiado, que es la guard 0 in handler. Guard 0 in handler. Ahí está, le damos pegar. Y en ese momento, pues ya simplemente vamos a compilar. Si no marca un error, ya podemos cargar el programa. O sea, si no marca ningún error, cargamos el programa. Y posteriormente ejecutamos el programa. Y obviamente utilizando el putty o que estamos utilizando la guard 0, vamos a verificar este trabajo. O el putty, o podemos utilizar el real term o cualquier otro hipertérmina, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Bueno, ustedes observan que enviamos una trama que dice también EnterText, igual que en los programas anteriores de la guard, pero este es con el proceso de interrupción, que va a ser exactamente lo mismo. Cuando llegue un dato, se va al vector de interrupción, va a ejecutar, a verificar, a limpiar la bandera. Vamos a ponerle un break aquí para que ejecutemos el programa. Y cuando llegue un dato, vamos a cargarlo. Cuando nosotros escribamos un dato desde el teclado, pues se trunque ahí el programa. Entonces, al momento de correr, seguramente ahorita envía el EnterText, que es la cadena. Ahora, vamos a verificar nosotros en qué puerto tenemos conectado el microcontrolador. Nada más para verificar si es el mismo, es el COM12, que ya estábamos utilizando. Bueno, ya sabiendo que es el COM12, abrimos nuestra herramienta, el real term, puede ser el putty, puede ser el hipertérminal. Entonces, generamos el puerto, obviamente, configuramos a, esto observamos aquí en la configuración, que tiene una velocidad de 115.200. Vamos a cambiar a 9.600, o dejarlo en este caso a 115.200. Cargar el puerto, y obviamente al momento de escribir un dato, vamos a verificar si se trunca ahí el programa. Voy a escribir una A, y al momento de escribirlo, observamos que efectivamente se trunca ahí el programa. Y al momento de avanzar, con un F6, que es este paso a paso, entramos al status, efectivamente ya recibió un dato. Va a regresarlo, esa instrucción lo que hace es enviarlo. Y al momento de enviarlo, observamos aquí la A, en el hipertérminal. Y obviamente me va a generar un parpadeo, si lo estamos viendo en el microcontrolador. Las siguientes tres instrucciones, esas tres instrucciones que vemos aquí, corresponden al puerto ECHE. Para generar un pulso positivo, hacemos un retardo y luego apagamos el LED. Esta indicación nada más que lo tenemos para saber si entró al proceso de interrupción, le damos el stop. Y obviamente vamos a darle un reset al microcontrolador, porque al inicio acuérdense que envía una trama en Tartex. Y aquí está, le di un reset, aparece eso, y escribo lo que yo quiera, y me lo está regresando al buffer. Bueno, continuamos ahora para hacer la interrupción de la WART 1, o cualquier otra interrupción, de las 6, 5, 4, de las 8 WART que tenemos, de las 0 a 7. ¿Qué es lo que observamos aquí? Pues que tenemos un método para la interrupción, y dentro del principal, tenemos prácticamente toda esta sección, es de configuración de la WART 0. Eso es lo que vamos a hacer, copiar la misma configuración para la WART 1, y esto también es un método para la WART 1. Y como es por interrupciones, si recordamos, bueno, en la WART 0 tenemos que accesar al archivo de los vectores de interrupción, que es este. Y igual declarar la variable, el vector de interrupción. Entonces, vamos a proceder primero a copiar S, sacarle una copia así, un CTRL C, y lo voy a pegar aquí. Vamos a cambiarle a la WART 1. Vamos aquí, donde es WART 0, va a ser WART 1. Limpia la bandera de la WART 1. Y verifica el estatus de la WART 1. De la WART 1, enviamos lo que se obtiene de la WART 1. Bueno, aquí podríamos utilizar el mismo LED de parpadeo cada vez que envíe la WART 0 a la WART 1, va a parpadear el mismo LED, o podemos cambiar, como se nos cargamos. Bueno, para este caso, igual vamos a copiar ahora la configuración de la WART 0, y lo voy a pegar aquí abajo, control B, para la WART 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos WART 1, donde dice WART 0. Aquí dice WART 0, damos WART 1. Y obviamente aquí dice WART 1 y WART 1. ¿Qué más debemos verificar aquí? Y que, con relación a lo que vimos en videos anteriores, en la WART 1, vamos a verificar que, a través del PIMUX, seleccionamos el 123G6HVM, y en la WART, seleccionamos la WART 1, que corresponde al puerto B, B0, RX y B1. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, es que, en la interrupción, perdón, aquí en la, la habitación del periférico, corresponde al puerto B, en mayúscula, obviamente va a ser para el puerto B, el puerto B, pero, me dice, B0 en RX y B1 en TX. Entonces, sí, B0 en RX, B1 en TX. Aquí, entonces, sería la relación del puerto B, ya no el puerto A, T, los pines 0 y 1, como aparecen aquí. Si fuera un puerto D4 y D5, entonces, aquí también tendría que cambiar 4 y 5. Entonces, aquí, esta está habilitada en el primero, o sea, aquí está habilitado el puerto F. Entonces, aquí estamos repitiendo el puerto F, que nada, no va a servir para el parpadeo de un LED. Entonces, aquí podríamos, en posible, le voy a poner comentarios, el puerto F. Continuamos, igual aquí está habilitado para, estos dos son, prácticamente para que active el LED, pero ya está habilitado aquí arriba, no tiene caso repetirlo. Entonces, la configuración, voy a cambiarle aquí a 9600, porque si lo voy a utilizar con el Bluetooth, va a trabajar a 9600, lo mismo hago para, para este. Las dos, eh, Wards lo voy a ocupar a 9600. Y, eh, todo esto, pues está bien. Bueno, ahora aquí el envío, podemos utilizar, este, algo parecido, para hacerlo muy rápido. Pueden cambiar el texto si quieren. Lo único que voy a cambiarlo es para la Wards 1. Voy a transmitir carácter por carácter en la Wards 1. Es importante comentarles que, si el puerto, en alguna de las Wards, entre la 0 y la 7, hay una, algunos puertos que relacionan con alguna de las Wards, que están bloqueados. ¿Cómo verifico eso? Bueno, con la ayuda del PinMux, que ya seleccioné a la Wards 1, que es la que yo quiero, o las que yo quiera seleccionar, este, le doy guardar aquí en File, le voy a poner, este, bueno, ya tengo aquí, bueno, le voy a poner Wards 1, que escribe sí. Bueno, eh, voy a abrir el archivo que se guardó en, eh, documentos que dice, eh, Wards 1. Bueno, vamos a abrir la Wards 1.c, que dice un archivo .c, y voy a observar que efectivamente hay instrucciones, eh, que estas no están contempladas para desbloquear, eh, el puerto, eh, el puerto del puerto F ese es el puerto F para en la guard 1 aquí utiliza en la guard 1 ok, bueno, aquí es muy importante aclarar eso, la guard 1 también verifica, perdón, activa estos dos pines lo que a nosotros no nos sirve para el F0, F1 nada más nos interesa el RXTX, el B0, B1 entonces se da el B0 B1 aquí activa el periférico B el puerto B1 o sea, el pin 1 y vamos a ver el puerto B0 aquí está con el pin 0 está normal lo que hace es desbloquear el puerto F pero no nos interesa el puerto F por lo tanto, tal y como lo hicimos el código está bien y así debe funcionar que es lo que nos va a marcar ahorita como detalle quizás bueno, tenemos unos errores aquí en relación al perdón, aquí donde la marca error es la guard 1 nos faltó cambiar a U1 U1 vamos a compilar y efectivamente ya no tenemos error ahora vamos a antes de cargarlo acuérdense que debemos copiar el nuevo método del War Thunder que lo único que se activó es el que era un nuevo método que en vez de 0 ahora es 1 es decir que tenemos aquí War 0 War 1 me cambio y luego lo que vamos a hacer es mejor copiar a lo que ya estaba declarado como War 0 pego aquí abajo y me cambio a 1 porque es un parecido el nombre del rector de la interrupción control C y me voy ahora a la War 1 donde está la War aquí me voy a hacer War aquí está la War 2 y tenemos aquí la War 1 que está abajo de la War 0 lo que hacemos es sustituir ya está para el vector de interrupción de la 1 entonces notamos error cargamos el programa y prácticamente este podemos colocar el Bluetooth en el puerto B0 y B1 del microcontrolador transmisión y recepción y debe de funcionar que pines son los que voy a conectar en el puerto B en el B0 voy a conectar el TX del Bluetooth porque esa corresponde al B0 del el Rx del puerto B0 o sea como van cruzados entonces el TX o sea el de transmisión del Bluetooth va conectado al PB0 y el TX del microcontrolador que es el PB1 va conectado al Rx del Bluetooth obviamente hay que alimentar al Bluetooth con su tierra en su 3.3 volts o 5 volts y el TX y el TX